al final abrocha hay un refrán que dice que de noche todos los gatos son pardos y eso me ha pasado a mí lo pinté de noche y estaba mal bueno, mal que de noche no se ve bien vamos a darle una pasadita a ver si conseguimos terminarlo buenos días a todas y a todos gracias por pasar por este pequeño rincón de mi terraza bueno, ante todo daros la gracia a todos los que se suscriben y mira como tengo las manos anoche estuve pintándola no se quedó muy bien esta mañana he tenido que darle otra pasadita y al final la voy a dejar en blanco le voy a poner papel de este fil transparente porque como esto es que donde, mira tiene rejilla de esta entonces para que no se vaya la tierra hacia los lados hacia afuera a ver así pues le pongo a ver si consigo porque esto se apega por todos lados le voy a poner un poquito así he puesto el papel fin un poco de tierra volcánica hace mucho frío aquí fuera en la terraza quizás lo deje y lo haga luego más tarde en la cocina porque hace mucho frío y me voy a poner mal aunque hace un día súper bonito pero aquí como no da el sol pues hace como 6 grados mucho frío no sé si terminarlo ahora ha parado el aire vamos a ver no hace más viento y consigo terminarlo no sé si lo he explicado ya creo que sí ya como tengo las manos de pintura esto era una pequeña jardinera mira la pongo aquí me la regalaron en mi cumpleaños hace ya algunos años estaba llena de plantitas unas han ido muriendo y otras las tengo por ahí y bueno pues se quedó así sin nada y ha llegado su momento aquí hay unas o dos plantitas de jade bueno un poquito de todas aquí también tengo esta que no va no tira bien es una crásula arborecén mira esta va a ser la primera que vamos a poner la voy a poner en el medio mira esta es un tallito de la paraguayense esta es un tallito también de la garrita de oso cotiledon la ponemos por aquí lo vamos a mezclar de todas a mí me gusta mezclarlas me gusta mucho que estén mezcladas esta es el sedum palmeri esta es un tallito de la crásula perforata que estaba roto y ahora mirando me lo he encontrado lo vamos a poner aquí esta es unos tallitos de gastopétalum mendozae vamos a sacar las hojitas y luego y luego las pondremos por ahí aquí esta es la eneum kiwi tricolor un tallito este otro tallito de la planta de jade y lo ponemos aquí esta es una hojita mira una hojita del sedum bronce este unos tallitos de calanchoe marmeriana y este unos tallitos del calanchoe marfini no pasa nada si se hacen muy grandes si se hacen muy grandes pues lo podemos cortar siempre una jabortia mira que bonita que está esta la voy a dejar aquí y voy a sacar estas mirad que bonita que está esta es de una hoja de la planta de jade esta también la vamos a poner por aquí luego si se hace muy grande pues nada la sacamos y ya está una cosa que quería vaya pelos que llevo una cosa que quería comentar yo no soy nada profesional nada solo soy una una ama de casa ya jubilada que siempre me han gustado mucho las plantas pero nunca me he podido dedicar a ellas vaya manos de pintura que llevo y ahora bueno pues tengo mucho tiempo libre solamente yo me entretengo mucho mucho paso aquí todas las horas que tengo libres pues aquí paso mi tiempo ya sabéis muchas que yo pues no me sé mucho el nombre intento averiguar intento pero hay muchas que no lo sé y seguimos mirad aquí tengo otra jabortia y la vamos a poner aquí vamos a poner también este se me había roto mirad de esta de esas que tengo ahí de esa de esas dos se había caído este aquí hace mucho aire mucho aire y bueno pues algunas algunos tallitos que no están bien pues se rompen este este sedum no sé si le llaman nariz de borracho lo que pasa que está verde porque no les da el sol hasta dentro de un mes o así empiece a darle un poquito por las tardes y así ha quedado mirad ahora le vamos a poner unas cuantas piedras para que no no caiga la tierra vamos a ver espero que os guste mi pequeña jardinera nos vemos prontito adiós gracias